Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al canal. Algunos de vosotros sabréis que hemos estado de viaje. No os voy a decir dónde he ido, por supuesto, porque si no voy a fastidiar algunos vídeos que voy a preparar. Hemos estado 20 días fuera y en esos 20 días evidentemente hemos estado sin Elvira y sin Fermín. Nos disponemos ahora a ir a recogerlos al sitio donde han estado, a la guardería donde los dejamos siempre que nos vamos de viaje o tenemos que estar un fin de semana con amigos o lo que sea, pues la dejamos allí. Y me apetecía mucho grabar la reacción, sobre todo la de Elvira, porque con Fermín lo tenemos menos tiempo y no hay esa relación tan estrecha, todavía el vínculo no es tan fuerte. Me interesa mucho la reacción de Elvira, sobre todo, y quiero grabarla, me apetece grabarla y luego hacer algunas cosillas, editarlo un poquito, montarlo y enseñaroslo. Me encuentro con mi mujer en los vídeos que tenemos del viaje, ya os la presento como si fuera la primera vez, pero ahora mismo, pues como la tengo aquí, os la voy a presentar y luego en los vídeos del viaje os la representaré, pero bueno, ya la conoceréis hoy. Es el motivo de mi vida, la razón de mi ser, es la persona que me sacó de aquella cárcel de Venezuela cuando tuve aquel problema. No, no es cierto, no es cierto. Tengo una enfermedad que me invento cosas y digo mentiras. Y esa es una de ellas, ¿no? Bueno, os voy a presentar a María. Esta es María. Hola, ¿qué tal? Hola. María motorizada. No puedo mirar. No puedes mirar, ¿no? Mejor que no. ¿Quieres decir algunas palabras, cariño, para el canal? Sí, ya que no las dices tú, estoy muy indignada contigo. ¿Por qué? Porque en el último vídeo del GTA no me nombraste, ya que el nombre de Cipriano fue idea mía. Y la voz de la chica que se oye en el vídeo en la piscina, que sé que está fatal, pero bueno, es mía. La escena de la piscina, sí. La de cariño, ¿hay alguien en la piscina? Esa es ella. Todos los que colaboran contigo, los nombras y los pones ahí en un pedestal y a mí es que, vamos... Está celosa. Sí. Está celosa. María está rabiosa más que celosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.